Pizarreño presenta La instalación de su revestimiento Siding Siding Pizarreño son tablas de fibrocemento de densidad media, con textura de madera. Siding es altamente resistente a la humedad, incombustible y totalmente inerte, frente a agentes biológicos como hongos, termitas y roedores. Las tablas no sufren torsiones o cambios de dimensión con la humedad. Siding se instala en todo tipo de fachadas. Muros y tabiques con imagen de tinglado de madera. Hay tablas de diferentes anchos, todas de 366 centímetros de largo y 6 milímetros de espesor. Siding Pizarreño puede aplicarse sobre estructura de madera o metálica. Siding Pizarreño no requiere de la aplicación de una base de apoyo. Se instala directo sobre el bastidor de madera o estructura metálica. En esta oportunidad, veremos su instalación sobre un tabique de estructura metálica. El distanciamiento de los montantes es de 60 centímetros. Un muro o tabique se compone de una estructura que se rellena con material aislante y se cubre con siding en su cara exterior. El montaje de las tablas de siding se hace por paños. Antes de instalar, se debe preparar el paño recorriendo sus bordes con los perfiles de remate que correspondan. En la base, corta gotera base. Y en los bordes, perfil J. Si existe algún vano de ventana, también debe recorrerse con perfiles J de borde y corta gotera base y de ventana. Los perfiles atornillan a la estructura. Una vez dispuestos los perfiles, se instalan las tablas siempre en sentido ascendente, por lo que la nivelación de la primera tabla es muy importante. Una vez instalados los perfiles, se inicia la instalación de la primera tabla en la base, la que debe ser levantada con una franja de 5 centímetros cortada del mismo siding y fijada bajo la base. La primera tabla debe descansar sobre el perfil corta gotera. La tabla se atornilla en la zona superior dejando 1.5 centímetros desde el borde superior a la línea de fijaciones. Se debe fijar con un tornillo en cada montante, es decir, quedará fijada cada 60 centímetros. Los tornillos deben quedar a nivel de las tablas, para evitar resalte de la placa siguiente. Los extremos de las tablas deben quedar casados dentro del perfil J del borde. La instalación de la siguiente tabla se hace de la misma forma procurando un traslapo mínimo de 3 centímetros. Las tablas siempre deben instalarse en sistema de tinglado para garantizar el escurrimiento del agua. Para un avance más rápido, se recomienda marcar en las tablas la línea de fijaciones. Una vez instaladas, 3 o 4 tablas vuelva a rectificar la horizontalidad respecto de la línea guía de base. La unión de las tablas en el sentido longitudinal se debe hacer en forma trabada en el alto del paño y deben tener una separación de 2 milímetros como junta de dilatación. Las esquinas interiores de siding se logran muy bien con el encuentro de los perfiles de tope o traslapados. En el caso de los panos como ventanas y puertas, también los bordes tienen perfil de borde, por lo que solamente se necesita cortar las tablas a tamaño. Fije siempre siding con tornillos. No recomendamos ningún otro tipo de fijación mecánica como clavos o rimaches para evitar debilitamiento de la placa por golpes de martillo. La instalación del tornillo puede hacerse con herramienta manual o eléctrica y en ambos casos protegiendo las manos con guantes. Siding tiene veta de madera en su superficie y puede darse una terminación de color madera o de colores planos con tintes o pinturas en base a agua. También puede solicitar siding con color de fábrica como Siding Maderas del Sur. Los perfiles se pueden pintar o cubrir con franjas de siding. Conozca más de nuestros productos en pizarreño.cl